Bueno gente, pues estamos en otro capítulo, bueno el capítulo 2 de la serie que empezamos el otro día, ¿vale? De Resident Evil, que básicamente lo que hicimos fue, pues un poco el principio de la mansión, de conseguir la primera llave, ¿no? Que la tengo en teoría por aquí, la llave de la armadura, no, de la espada, ¿no? La de la espada que he hecho, ni la llegué a examinar, y ahora sí me aparece que es la llave de la espada, ¿vale? Y eso, abrimos algunas puertas, tampoco avanzamos demasiado porque como os digo era el primer capítulo, y hoy lo que vamos a hacer es continuar obviamente, hoy espero avanzar un poco más, ir consiguiendo ya algunas de las máscaras que necesitamos, y vale, esto lo vamos a necesitar ahora. A ver, ¿qué puedo dejar aquí? Tengo también que ir a recoger balas que he dejado ahí por el mapa, munición que no he podido pillar antes porque tenía el inventario lleno, eso tengo que hacerlo también. Lo que pasa aquí, no sé si dejar el queroseno por ahora, ¿eh? Porque me ocupa mucho espacio. Creo que sí que dejas por ahora tanto el mechero como el queroseno. Y veáis, como os digo, recoger munición primero, y después ya vamos viendo. Recoger munición y después ponerlo de la bolsa que tengo de veneno, ponérselo a la planta, pero eso después. Primero vamos por aquí, porque dejé munición justo en la sala que hay por aquí. O sea, básicamente yendo por el hall en una de las puertas de abajo. Ahí nos dejamos munición en el capítulo anterior. Ostras, aquí tengo el fondo y las bombas, no me acordaba. Si veis que tengo, básicamente estoy solo con un auricular, porque estoy esperando a que venga un paquete y tal, y es un poco follón. Y que seguramente incluso veréis un corte mitad del capítulo, no lo sé. Ya veremos. Bueno, no sé por qué he tirado por aquí, porque esto es un camino más largo, pero bueno. Vamos a bajar mejor la escalera. Así que eso, seguramente veréis en este capítulo algún corte mitad. Si vienen los de Amazon, vamos por aquí. Por eso no me he puesto los cascos que pongo siempre, porque eso sí que me aislen por completo, ¿no? Y no lo escucharía. Vale, era por aquí, ¿no? La puerta está de aquí abajo. Y nada, hoy no sé hasta dónde llegaremos, ya es lo que he dicho. Como mínimo, conseguir alguna máscara estaría bien. Estoy resolviendo algún que otro puzzle. ¿Esto lo conseguimos ya, no? Sí, creo que sí, esto ya lo cogimos ya, ¿no? Lo venía aquí abajo. Estaba aquí la munición, puede ser. ¿Dónde estaba? Ah, no, estaba más adelante. Vale, vale, es el mueble este de aquí. Tiene que ser por aquí. Vale, tengo que volver a empujarlo, ¿vale? O sea, respawnean... Vuelven a espawnear los puzzles, ¿vale? Vale, tengo munición, de hecho voy a cargar ya. También tengo balas de escopeta, que también me dejé en el capítulo de antes. En la zona de fuera del patio. Y también podría ir. Lo que pasa, hay algún zombie vivo por ahí. Por eso no sé si ir ahora mismo con las balas de escopeta o esperarme un poco, ¿sabes? Creo que por ahora me voy a esperar y la voy a dejar ahí. Y ya la recogeré más adelante. Vale, vamos a ir otra vez por arriba. Vamos a ir por donde estábamos yendo al principio. Por donde hemos empezado el capítulo. Porque tengo que avanzar por ahí. Creo que estaba por ahí la planta a la que le tengo que echar veneno, si no me equivoco. Aunque me haya pasado este juego muchas veces, me sigo liando, tío. Estoy esperando a que venga el de las bombas. Por ahí viene, vale. Para hacerle el lío, básicamente. Vamos a ir por aquí... Vale, ahí viene. Viene detrás mía. Bueno, pero aquí te va a quedar por ahora. Vale. Vale, las zombies que había aquí ya los quemé en el capítulo de antes, ¿vale? Así que por ahora debería tener esta zona despejada. De hecho, aquí puedo entrar ya. No, esta es la llave del casco. Vale. Vamos a ir por aquí primero. A esta sala de aquí también entré. No sé si pillé ya todo lo que me hace falta. Aquí había una escopeta falsa que la dejé porque ya no me hace falta. Ya tengo la escopeta de verdad. Así que no necesito reemplazarla. Y yo creo que por aquí pillé todo, ¿no? Está el que lo sé, ¿no? Que me puede hacer falta más adelante. Pero ahora mismo pillé todo, básicamente. Aquí había una planta y cinta de guardar. Ah, por aquí no puedo ir. Vale, entonces pases por arriba, ¿no? Vale, 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 vale. Eso, me confundo. La planta de abajo, de arriba, los pasillos. Es bastante nervioso la mansión. Aunque te lo pases varias veces en el juego, te acabas liando. Vale, entonces deberías estar por aquí, ¿no? El camino hacia la planta que digo. Que ahora veréis cuál es. O no. Mirad el espejo. Tengo un zombie justo... Justo ahí. Ah, el botón del mapa. Vamos orientando un poco. Por ahí adelante no puedo ir. Vale, vamos a ver. Por ahí abajo acabo de probar y tampoco puedo. Necesito la llave de armadura. ¿Dónde puedo ir? Quizá en el otro ala de la mansión. Creo que tampoco. ¿Dónde estaba entonces la planta venerosa? Vale, puedo probar a ir a las cocinas también por ahí abajo. Que creo que es lo que voy a hacer ahora. Creo que sí. Ahora mismo necesito del silbato de perros. Pero es que no me acuerdo dónde estaba. Silbato de perros me sirve para hacer otro puzzle. Que voy a tener que hacer en breve. Y tiro por aquí. Sí, porque la puerta roja que hay ahí no la puedo abrir. Voy a tirar por aquí. Ya tengo el carmesí ese que se me va a levantar en cero coma. Y aquí tengo otro carmesíba que debería quemar. O se ha pilado. Ahí había uno, ¿no? En el capítulo de antes. A lo mejor me estoy confundiendo también. Vale, por aquí también puede haber zombies. Cuidado. De hecho hay uno ahí. Este tío... Me voy a tener que cargar, ¿no? Pruebo intentación headshot. Voy a intentar hacerle un headshot. Bien, bien, bien. Me ha salido. Vale, vale. He gastado una bala de escopeta, pero... Ha merecido la pena. Es que si no tenía... Si lo mataba con la pistola, tenía que ir a porqueroseno, quemarlo... Es un follón. Vale, por aquí puedo ir ya. La llave de la espada. Vale. Vale, pues estoy en la llave de la espada y ya la he utilizado por completo, básicamente. Ahora tengo que conseguir la otra llave. Por aquí había algo. Y... Por aquí está el ascensor. Ahora mismo no puedo ir. Vale. Bueno, aquí tengo un puñal. Estoy ciego, tío. Vale, vale. Y ahora ocurre el evento este de aquí. Este me acuerdo. Vale. Bueno, esto básicamente que aparece un zombi, ¿vale? A este por ahora lo voy a esquivar, simplemente. Le voy a hacer el lío y me voy a pirar hasta aquí. Porque aquí en la cocina, hasta que no avancemos bastante en el juego, no puedo seguir avanzando por aquí. Por ninguna de las dos puertas. Pero eso, ahora mismo... Necesito el silbato. ¿El silbato dónde estaba? ¿Lo tengo ya el silbato? No, no, no. Yo creo que no. En el capítulo anterior no lo conseguí, ¿no? Bueno, espérate. Voy a mirar mejor el mapa. Aquí arriba, ¿vale? Y... ¿Dónde más puedo probar a ir? Puedo probar a ir por... Arriba... Vale. 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 Voy a probar a ir al otro ala, básicamente. A la ala de la derecha de la mansión. A ver si me queda por ahí, yo que sé, alguna zona por explorar, pero... Ahora mismo no caigo, ¿eh? Porque... Mira, me lo he encontrado, a ver. Aquí arriba. Por ahí no puedo ir. Tampoco. Ah, mira, me pone que me falta algo. Y... Es que no puedo señalar con el ratón. O sí, sí. No, pero en el OBS no se ve. Me falta algo... Ahí arriba, a la derecha, que sale la sala esa en rojo. Eso es porque me dejó algún objeto ahí. Eso va a ser. Seguramente me habré dejado ahí el silbato, ¿eh? Y por eso ahora mismo estoy tan perdido. Va a ser eso. Bueno, ahí tengo la gema esa que por ahora no voy a pillar. Porque no me hace falta de momento. Y os habéis, no lo he dicho, pero en un futuro subiré más Resident Evil también, ¿vale? O sea, con el tiempo acabaré subiendo también el remake del 2, del 3... Que de hecho últimamente se ha rumoreado que van a sacar una especie de Definitive Edition del remake del 3, añadiendo cosas nuevas. Porque hubo muchas cajas con ese juego, de que... De las que estoy de acuerdo, de que el juego... Lo que es el remake se cargaron muchas zonas del original. La cagaron bastante, en mi opinión. Esto no se puede abrir todavía, ¿no? Y se ha rumoreado últimamente que van a sacar una especie de Definitive Edition. Que no sé si es verdad el rumor o no. Pero bueno. De dos formas, como lo jugaré dentro de un tiempo seguramente. Pues si la acaban sacando, pues la acabaré trayendo por el canal también. Eso y el remake del 2. Y todo eso. Resident Evil 0, también lo subiré con el tiempo seguramente. Aquí estaba, tío. El silbato para perros. Esto es lo que necesito ahora mismo. Nota rugada. Hoy el señor Spencer me ha pedido que esconda algo donde nadie pueda encontrarlo. Y se me ocurrió lo siguiente. Si hubiera conseguido que lo protegiese uno de los animales más peligrosos que tenemos aquí, como ese asqueroso perro, nadie podría acercarse. Según creo, el chucho se pasea por el ala oeste de la segunda planta y debería obedecer la llamada de un silbato para perros. Ahí es donde te entra la opción... Bla, bla, bla... Así que le he indicado para poder este collar. Bueno, sí, que básicamente necesito usar el silbato este, ¿vale? Para conseguir otra llave directamente de los perros. De uno de los perros. Tengo que ir al otro a la otra vez. A dar la vuelta de nuevo. Pues vamos para allá. Vamos por aquí. Vale. Entonces, ahora con el silbato, si no recuerdo mal, uno de los perros me daba una llave, pero era una llave falsa, ¿verdad? O era una llave de verdad. Creo que era una llave falsa que tenía que colocar en otra sala para activar un puzzle. Ahora lo veréis. Vale. Es por aquí. Sí, es por aquí. Aquí tengo que tener cuidado otra vez con el zombi este del explosivo. Que no me la líe. Vamos a esperarlo, de hecho. Me está viniendo... ¿Por dónde? ¿Por la derecha? No, por la izquierda. Vale, vale. Entonces, después te apuesta de aquí. Por ahí, tío, eh. O sea, corre. No recuerdo si te agarraba. Creo que le podías clavar un puñal. O sea, no es que te matase directamente y explotase todo. Explotas y le disparas. Y... Claro, si le pones una granada en la boca, una granada esta defensiva, también explota todo, ¿no? O sea, un poco... Vaya, a lo mejor es que no te pille directamente, obviamente. Uf, aquí... Aquí quizás debería haber pillado más balas de escopeta, ¿eh? Para los perros, pero bueno. Tengo que usar el silbato. Vamos a usar el silbato. Ha utilizado el silbato para perros. Ahí viene uno. A ver, calma, calma. De hecho, vamos a combinar un poco. Primero escopeta... La pistola. Aquí me ha pillado, tío. Me viene otro perro. Vale, vale, vale. Entonces aquí voy a usar el escopeta otra vez. Oye, este me lo he cargado de una, ¿eh? De un disparo, básicamente. Vale, pues necesito pillar balas de escopeta. Ahora sí que sí. Ahora iré a por ella. Bueno, esto lo podemos sacar de aquí. Vamos a examinarlo. Es un botón. ¿Quieres pulsarlo? Sí. Aquí está. Había una moneda escondida dentro del collar. Vale. No tiene nada raro. Y esta era la llave falsa. Vale, aquí lo pone, llave falsa. Entonces, esto tenemos que colocarlo ahora. Justo la parte del mapa arriba, el todo a la izquierda. Y aparece una puerta gris. Por ahí tenemos que ir ahora. Y ahí tenemos que colocar la llave falsa. Entonces voy a tirar. Vale, por aquí. Yendo al fondo. Vale, vale. No sé si de paso dejar algo en el baúl. Ya que me pilla un poco de camino la sala de guardado, ¿no? No creo que necesite mal silbato. Lo tiro, sí. Vale. No, quería abrir el inventario. No, yo creo que por ahora voy bien. Quizás eso es lo que os he dicho. Debería pillar balas de escopeta. Pero el resto, por ahora, no voy a dejar nada en el baúl. Voy a ir así. Pero es que balas de escopeta sí que me haría falta, tío. Pero bueno. Aquí tengo un zombie. Que si voy por aquí... Este se va a despertar, tío. Este también, mira. Ya se ha despertado. Necesito para la descopeta, básicamente, para cargarme a ese. Para quitarme de en medio al carmes y este de aquí. Vale. Y es aquí. Donde tenemos que reemplazar las llaves. Y aquel que encuentre este emblema consiga la paz eterna. O un saludo. Vamos a coger esto. Porque si no la reemplazo, pues pasa esto. Que se activa esta trampa y... Y muero, básicamente. Con esto. Entonces vamos a reemplazar los... Y la llave falsa, esta de aquí. Y ahora me quedo con la llave verdadera. Y esta es la llave de la armadura. Para que ahora podemos abrir nuevas puertas. Vamos a eliminarla, de hecho. Llave de la armadura. Vale. Lo que voy a hacer ahora. Voy a irme... Por la puerta que tengo justo enfrente de aquí. Sin que me dé el carmesí. Por lo menos intentarlo. Así me da por mala suerte. Pero voy a intentar esquivarlo ahora. Vale. Está en el otro extremo de la habitación. Por suerte. Lo que voy a ir por aquí ahora. Y... Claro, es que no me acordaba de toda la parte esta del simbato de perro y tal. Porque al principio del capítulo he dicho, bueno... Objetivo, conseguir alguna máscara y tal. Pues no sé si me va a dar tiempo al final, ¿eh? En este capítulo... Está aquí el de los explosivos. No me lo creo. Vamos a ver. ¿Tengo algún puñal equipado? Vale. Vale, lo he esquivado, lo he esquivado, lo he esquivado. Es que he dicho, mira, si me pillan... Pues utilizo uno de los puñales y me voy, ¿vale? Pero es que se ha puesto justo en medio, tío. Voy a por las balas de escopeta del tirón. Estaban aquí fuera. Y ahora sí que sí las necesito ya. Porque además las balas de escopeta me las voy a equipar ya directamente a la escopeta. Y así tampoco me... Tampoco me ocupan espacio. Entonces me la vení bastante bien. Pero claro, aquí había zombies. No sé si dejé a los dos vivos o si llegué a matar a uno de los dos. Aquí hay uno. Mira que justo las balas de escopeta están ahí. ¿Podré esquivarlo? Bueno, no, pero ahora me pilla, claro. O sea, allí coge ya las balas. Vale, 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 vale. Me ha salido medio bien. He utilizado un puñal, pero no he gastado munición. Me sirve. Tenemos ya la bala de escopeta. Vamos a equiparla. Aquí. Vale, bien, bien, bien. Ahora podemos seguir avanzando, ¿vale? Estas balas sí que las quería pillar. Como digo, tenemos nueva llave. Podemos abrir nuevas puertas. ¿Cuáles? Eso es lo que hay que averiguar un poco. Tengo la llave de armadura. Creo que una de las puertas de aquí la puedo abrir ya. Una de las que hay en este pasillo. A ver. Vale, esta la puedo abrir. Y esta de aquí también. Correcto. Vamos a entrar primero por aquí. Es que si primero voy por la otra puerta, hay un evento ahora que ahora veréis. Que prefiero evitar por el momento. Primero quiero hacer esto. A ver este puzzle. Tengo que empujar la estatua en un orden concreto. O si no, se activa una trampa. Creo que me acuerdo del orden. O sea, si veis los cuadros del fondo. Esta no se podía empujar. Ah, vale. Esta sí se puede empujar. Pero creo que no tengo que empujarla. Creo que era primero este de aquí. El que tengo que empujar. Después este y después este. Era como en diagonal. Voy a empujar este primero. Aquí me la juego un poco. Porque digo, si me sale mal. La activaba creo que un gas venenoso o algo así. Pero para allá no lo empuja. Empújalo para acá. Pero juraría que este era el orden, ¿no? Si se empuja esa de allí. Vale, el orden. Entonces ahora sí puedo pulsar el botón. Básicamente la última estatua se empuja sola. Si eso pasa. Es que ha hecho bien el puzzle. Vale. Y ahora podemos pillar esto. Es una caja muy curiosa. Ollero, sí. Y esto tenía dentro una máscara ya, puede ser. Esto hay que pulsarlo en un orden. No me acuerdo si era algo así. Ah, pues ya está. Bastante fácil. Una máscara, vale. Ya tenemos la primera de las cuatro, ¿vale? Máscara sin rostro. Esta es la máscara que no tiene ni boca ni nariz. Ah, ni ojos tampoco, claro. Vale. Tenemos ya la primera máscara. Ya es algo. Ahora, sí que lo que podría hacer es ir por las puertas que había aquí al lado. Que no he querido ir antes. Ahora sí. Porque aquí se activa el evento de Richard, ¿no? Si voy ya por aquí. Pero bueno, vamos a hacerlo ya. Y lo quitamos de en medio. Aquí está, ¿verdad? Aquí está, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? Estás muerto. ¿Qué ha pasado? Este todo el lugar... ... es una zona de matrimonio. Hay monstruos. ¿Qué ha hecho esto para ti? Un gran rostro. Y tiene que ser poesia. ¿Poesia? Richard, espérate. Trae mi serum. Ví a algo, pero no traía nada. Voy a comprarlo, ¿vale? Lo harás. Gracias. Vale, ahora se supone que tienes como un tiempo, ¿vale? Como una cuenta atrás. Invisible, por así decirlo. Porque no se te muestra en pantalla. Pero tienes como un tiempo límite. Para ir a por el suero. Que te lo señalan aquí en el mapa. Y si no va a tiempo, pues... Palma Richard ahora mismo, básicamente. Entonces aquí tú puedes elegir. Puedes elegir si salvarlo o no. Si lo salvas... Pues tiene una ventaja, ¿vale? Más adelante en el juego. Porque Richard te ayuda en algo. Y si lo deja morir, pues... Ya está puesta muerto. No tiene ayuda luego más tarde. Por parte de Richard. Pero bueno, yo voy a salvarlo. ¿Veis por aquí? Esta es la ruta más rápida para llegar hasta el suero. Y por aquí va a entrar un zombie ahora. Porque está la puerta temblando. Vale, por aquí. Ya acaba de entrar. Ah, pero es que ha entrado... Creo que es el zombie de la granada, ¿eh? ¿Por cómo sonaba? ¿Va a ser otra vez zombie de la granada? Es que madre mía, qué pesado es el tío, tío. Tío, 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 tío. Vamos a sacar el suero. Y... Vale, me puedo mirar ya. Pues este es un problema. Porque ahora va a estar en medio de la escalera del muy pesado. Seguramente. Muy pesado. Voy a esperar a que baje. Si es que está bajando. Mira, ahí está. Vale, a ver cómo le hago el lío a este. Vale, pues así. Mira, mira. Es que mira cómo corre, ¿eh? Ahí viene, ahí viene. Este me va a dar la partida, este. Vámonos por aquí. Vale, entonces ahora se lo llevamos otra vez a Richard. Y ya lo salvamos del tirón. Salvamos a Richard. Y ahora, después de esto... ¿Qué puesta deberíamos abrir? Es lo que tengo que pensar ahora. Vale, irá... ¿Era por esta puerta? No, era por esta. Era por esta. Vale. Ahora debería ir a por la planta. Y... Ah, ya sé por dónde ir. Ahora lo veréis. Básicamente, por donde acabo de venir. Donde estaba la sala de guardado. Por ahí. Había una puerta que antes, al principio del capítulo, no podía abrir. Y voy a ir por ahí ahora. Y por ahí debe estar la planta también. Pues al penino ya de una vez. Y ya lo hemos salvado realmente, ¿vale? Al menos por ahora. Esto lo puedo abrir ya. Y esto se puede abrir ya. Vale, pues por aquí... Claro, para esta zona de aquí en concreto... Es que lo sabía que había un zombie aquí. Esto me acordaba, tío. Es que está hecha a muy mala leche. Y a este también lo debería quemar, ¿eh? A el zombie este de aquí. Ahora aquí sí que necesito el mechero, tío. Voy a tener que volver más adelante de esta parte de aquí. Bueno, aquí tengo munición. Que al menos me lo puedo pillar ya. Eso me viene bien. Combinamos... No he guardado ni una sala B, ¿eh? En este capítulo. Pero también hay que tener cuidado con eso. Pero claro, no sé si usar el mechero aquí obligatorio, ¿no? Ahora puedo hacer este puzzle. Así, ¿no? ¿Por qué no me deja empujar más el armario o sí? O quizá hay que empujarlo para el otro lado. Va a ser eso. ¿Y está aquí el de la granada? He pisado de verdad, tío. Voy a llamar a este capítulo el pesado de la granada directamente. O sea... ¿Y cómo cojo yo ahora a él? A que me pilla. Nada, necesito el mechero sí o sí encima, tío. No me ha pillado ni milagro ahí. Claro, es que esta es otra de las zonas donde podía aparecer el tío. Nada, necesito el mechero. Bueno, venga, sí. Increíbles cambios de cámara, tío. ¿Me lo puedo cargar a este ya? Voy a usar las plantas. O sea, paso de morir. Venga, levántate, levántate. Ese que está vivo, hijo. Nada, encima no lo hago headshot. Se me va a convertir en carme 7 también luego. Esto sí un poco desastre, esto que acaba de pasar en general. Pero bueno, hemos gastado plantas. Pero aquí tengo más, no pasa nada. Vamos a usar esto. Voy a ir a usar lo del veneno. Y yo creo que por ahí dejaré el capítulo más o menos. Tengo que ir por ahí arriba. Ahora debería dejarme continuar por ese camino de antes. Bueno, al menos no está aquí, claro. El de la granada, porque lo tengo en la otra zona. En la otra sala. Yo no sé si era por esta de aquí arriba. Ah, no, pues el de la granada está aquí ahora. Se ha de teletransportado, ¿sabes? No, por aquí arriba no es. Tengo que bajar. Míralo el pesado, tío. Es que no le puedo disparar. Pues nada, estoy otra vez sin vida. ¿No me quedan puñales? Sí, sí me quedan, pero... No sé, no... Se me habrá olvidado utilizarlo. Es que hay veces que me pienso que el puñal es automático, pero claro, no. No es automático. Tengo que pulsar una tecla. O sea, un botón del mando para usarlo, se me olvida. Pues nada, las plantas que acabo de pillar, a usarlas. Porque estoy otra vez sin vida. Básicamente. Vamos a combinar las dos. Mira, tomo el tirón. Ya está. Bueno, aquí tengo batería. Por aquí no hay zombi. Por ahora no, por ahora. Y ahora sí, aquí está la planta. La planta asesina. Es esta de aquí. Ahí está, me la tengo que cargar con el veneno. La tengo que matar. Lo he visto de aquí. Vale. La tapa de la bomba de agua está abierta. Bombeo el agua, sí. El rojo. Bueno, si pulsa el verde no pasaba nada o algo así. El rojo es el que la mata. Pero os imaginaos que el de la granada, el zombi de antes, me hubiese matado. Pues hasta luego, porque no he... Es lo que he dicho antes, que no he guardado en todo el capítulo. Tendría que volver a repetir todo lo que he hecho en este episodio. Así que por eso voy a guardar ya. Y voy a dejar el capítulo por ahora, que no me la quiero jugar más. Podría combinar esto de aquí para poder pillar más plantas. Porque esta la voy a combinar también y voy a hacer aquí una mega planta. Impresionante. Y también voy a pillar esta de aquí. Porque... Bueno, solo voy a pillar esta, claro. La otra no la puedo pillar. Bueno, pues la dejo ahí. Aquí ya he cogido todo, ¿no? Bueno, todo me lo da la planta. Por eso me sale en rojo. Básicamente en el mapa, si una sala te sale en rojo, es porque te quedan cosas por recoger de esa sala, ¿vale? Por así decirlo. Si se aparece en verde, pues la has pillado todo. Bueno, pues me voy a guardar. Si el zombie con bombas me lo permite. Y por aquí... Vamos a dejar el capítulo 10. O y por aquí lo hago igual, tío. Dime que está arriba, ¿no? Vale, está arriba. Voy a dejar primero algunas cosas en el baúl. Para que no se me olvide... En el próximo vídeo que haga. Y por aquí... Las máscaras también las puedo dejar por ahí el baúl. No las necesito hasta más adelante. Y voy a coger cinta para guardar. Tengo cinta de sobra, eso sí. Porque entre que guardo poco y en modo normal te dan mucha cinta de guardar, por eso no vamos a tener problemas. De vida también vamos bien. Aunque hayamos recibido varios golpes, tenemos bastante curación. En términos generales vamos bien, ¿vale? En modo normal no sueles tener problemas. Si estuviésemos jugando a un difícil, sí que estaríamos más jodidos en general. Pero bueno... Gracias por haber visto el capítulo de hoy. Nos vemos en el capítulo 3. Que continuaremos y... Quizá me dé tiempo conseguir las dos máscaras que me faltan, ¿vale? Para ir completando ya un poco la mansión y avanzando en la historia. Así que nos vemos en el próximo capítulo. Y adiós.